Muy buenos días, mi nombre es Ruben Ushua y como valor del día de esta semana analizaremos el comportamiento de la empresa Amazon. Como ustedes pueden ver tras el fuerte avance desarrollado por la empresa durante el año 2012 y 2013, finalmente el año 2014 se inició con un fuerte recorte que llevó la cotización desde niveles de 408 dólares por acción hacia niveles mínimos de 337 dólares por acción. Esta caída que se desarrolló básicamente durante el mes de enero ha sido recortada parcialmente en las últimas semanas ya que los precios lograron recuperarse hacia instancias de 383 dólares por acción. La pregunta que actualmente se hace el mundo inversor es si debemos asumir de que la corrección iniciada al comienzo de año pudo haber concluido a los mínimos ya testeados de 337 dólares o si por el contrario aún debemos considerar la posibilidad de debilidades adicionales hacia adelante. En este sentido vamos a tomar como referencia dos puntos. En primera instancia la baja desarrollada hacia el final del año 2011 en la empresa que ha sido justamente los precios han pasado de instancias de 246 dólares con 70 a niveles mínimos de 166 dólares con 90. Es decir en términos absolutos la empresa cayó 80 dólares por acción. Si nosotros replicamos ese movimiento a la baja actual iniciada en los máximos de enero en la zona de 408 dólares nos muestra claramente que la zona de mínimos mínimos en torno a los 330 dólares, 337 dólares que testeamos ya hacia en el mes de enero o bien la zona de 330 dólares se transforma actualmente en el nivel de soporte más importante a tener en cuenta para la empresa ya que justamente en la medida que los precios se sostengan por encima de esta zona de mínimo 337, 330 dólares podremos considerar la alternativa de que la baja sea simplemente de una corrección temporal y menor para luego la alza quede retomada y mientras que si los precios se dieran por debajo de esa zona de 330 dólares básicamente lo que debemos estar considerando es que la caída es mucho más importante en términos de precios y tiempo dado que justamente se transformaría en la baja más relevante de los últimos años. En ese sentido pasaremos a analizar un poco el comportamiento de lo que es la acción en el corto plazo como ustedes pueden apreciar en esta gráfica hasta el momento tras la baja desarrollada entre los 408 dólares y los 337 dólares la acción ha logrado recuperar ni más ni menos que el 61.8 por ciento es decir a los máximos testeados de 380, 383 dólares el mercado ha recortado el 61.8 por ciento al avance a la baja previa en ese sentido es importante que los precios logren sostenerse por encima por debajo perdón de esta zona para poder considerar finalmente si los precios retomarán la tendencia bajista o no. Actualmente un movimiento por encima de la zona de 380, 385 dólares es necesario para considerar un regreso de los precios a la zona de máximo de 400, 410 dólares. Caso contrario mientras los precios no logren superar la zona de 385 dólares debemos saber que estos estarán vulnerables de ceder nuevamente de asumir de que la forma la la el avance desarrollado justamente entre el mes de enero y marzo actual se trata simplemente de un movimiento temporal es decir etiquetado que consideraríamos como válido es que el mercado ha desarrollado una onda de baja hacia los mínimos de 337 dólares luego tuvimos una onda de hacia los máximos recientemente alcanzados de 3 de 383 dólares y que lo que vendría hacia adelante sería un movimiento en onda c bajista que terminará recortando en forma íntegra la caída previa el avance previo entre enero y febrero pasado y los precios terminarán regresando al menos hacia la zona de 330 325 dólares que como mencionamos previamente es el punto referencial más importante en el sentido creemos que debemos ser cauteloso del operativo actualmente el nivel de soporte o contención más importante que tiene la acción en el corto plazo estado por la zona de 365 dólares ustedes pueden apreciar es una zona que previamente había actuado como área de contención al alza si en el último tiempo mientras que actualmente ese nivel que pasaba era resistencia previamente actualmente pasó a ser nivel de contención y nivel de soporte creemos que es justamente una caída debajo de los 365 dólares será el dato relevante para considerar de que efectivamente todo el movimiento alcista desarrollado en el último los últimos meses y medio básicamente ha sido temporal y engañoso y que los precios finalmente retomarán su curso bajista hacia adelante en el sentido estaremos muy atentos recomendamos cautela del operativo creemos que solamente si los precios logran recuperarse por encima de la zona 385 dólares las condiciones técnicas podían modificarse y entonces si podemos estar expectantes ya de un regreso de estos hacia la zona de máximos históricos sin embargo el escenario más preferido es que esto no ocurra es decir sino que el movimiento de avance desarrollado entre febrero y comienzos de marzo se trata de un movimiento básicamente engañoso y que los precios terminan cediendo en las próximas semanas para buscar nuevamente de la zona de mínimos en torno a los 335 y 325 dólares por acción de lo técnico entonces recomendamos cautela del operativo sabiendo de que muy bien esta acción puede estar retomando su caída en vista a las próximas semanas al menos esto sería todo por hoy mi nombre es ruben usúa para aquellos que quieran seguir básicamente en contacto y podamos compartiendo análisis de mercado pueden encontrarme en twitter en arroba usúa es arroba u doble l ua y con gusto allí estaremos intercambiando opiniones y analizando en conjunto el mercado será hasta la próxima semana que tengan un buen descanso y nos estaremos viendo si dios quiere la próxima semana un abrazo